El tiempo asustada con pensamientos y recuerdos La violación no fue mencionada La normatividad es la identidad Ahora en ella suena pregada por el espíritu Y con calma unión nunca volvió Desapareció Su cuerpo tallado por piedras que le decía ¿Sabías cómo serías? De una gallina rebelde De una gallina rebelde Nos juntamos hace cuatro años Otras chicas que ya no somos las que somos ahora Quedamos algunas de las integrantes Reapropiándonos de la palabra Que generalmente es como un insulto, la bruja Nosotras orgullosamente portamos esa palabra Porque las brujas fueron mujeres sabias Que fueron quemadas por juntarse Por tener conocimiento Conocer su cuerpo, la naturaleza Reivindicando la palabra A mucha honra Nace como crear música Que es algo que nos juntó Que nos hizo volvernos amigas Y también es llevar un mensaje A todas las almas que puedan escucharnos Pues en realidad somos personas que hacemos la música original Las brujas tienen un proyecto que más o menos se está calentando desde hace tres años Y anteriormente tocábamos Son jarochos Son de índole mexicano Pero ahora ya estamos presentando nuestras canciones Y más que nada es la fusión de ritmos Y de mentes Porque dentro de las letras, de las canciones Hablamos demasiado de la ciudad Y obviamente nuestra instrumentaria es medio rara Porque tenemos un ukulele, un yembe, un bajo eléctrico y una guitarra Y una jarana que ahora no pudo venir Pero es la fusión Nosotros le decimos son fusión O fusión urbana Tocamos algunos zones Por ejemplo Que son como muy populares Muy conocidos Y en realidad combinamos los ritmos Tenemos distintos ritmos latinoamericanos Sobre todo lo que es la salsa, cumbia, merengue Y los fusionamos con los ritmos mexicanos Además del son jarocho Pues nos pueden seguir en redes sociales Nos encuentran como página Las Brujas O hay un perfil también en Facebook Que es Las Brujas Son Fusión Las Brujas Son Fusión El color y la mano se invitan a conocer Más allá en colectividad El viaje es muy largo De ahora en adelante lo mejor es cultivarte De ahora en adelante lo mejor es cultivarte De ahora en adelante lo mejor es cultivarte De ahora en adelante lo mejor es cultivarte